...de las ganas que tengo de ser papá. Oye, ¿por qué quieres ser presidente de México? Ah, caray, este es un... Es que hace rato ya estaba... ¿Por qué quieres? No, no, yo no... ¿Tienes aspiraciones? Me han invitado. Te cuento rápidamente. Desde hace 20 años he estado siempre combinando política, arte, ética, valores al servicio de las naciones. Pero yo desde mi trinchera. Platón decía, si me das a escoger entre el arte y la política para gobernar una nación, Platón decía, yo escogería el arte. Porque el arte tiene el potencial de tocar el corazón de la persona y cambiar su manera de pensar. Por lo tanto, como vive, como sueña, como se comporta, etc. Dije, bueno, vamos a combinarlo. Arte, política, valores al servicio de las naciones. Y he estado trabajando en eso por 20 años. Pero desde hace un buen tiempo, desde que me mudé a México, yo vivía en Los Ángeles, después Miami, después Los Ángeles-Miami, y en 2015, con la película El Gran Pequeño Little Boy, me vine a México y aquí ya me quedé. A operar desde aquí. Y viajando por diferentes partes de México, llevando mis películas, mucha gente me invitaba a armar un proyecto independiente para la presidencia de México. Y durante mucho tiempo están locos, yo no soy político, yo soy cineasta, y esta es mi vocación, me va muy bien, estamos haciendo las cosas bien, aquí me quedo. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y la semillita pues empieza a crecer, lo consulto con mis papás, estás loco, eso no es lo tuyo, tienes razón, tienes razón. Y más gente empezaba a preguntar, a invitarme, a invitarme, en México y en Estados Unidos. Nuestra comunidad latina en Estados Unidos, que es muy grande, hay más de 60 millones de hispanos, la mayoría mexicanos, que son los que nos mantienen casi casi, aquí en México, por el trabajo que hacen y lo que mandan para acá. no, la resumen como si fuera un hecho. Y yo era parte de esa comunidad que trabajaba allá y mandaba dinero a la familia que uno tiene aquí en México. Y uno lo hace con todo el corazón. Entonces, desde hace un año para acá, las invitaciones empezaron a subir de volumen, y más y más, hasta que llegué a pensarlo, a evaluarlo por primera vez. Porque antes era un rechazo, pero en absoluto. Es como si mañana te digo, no sé, una locura. Te vamos a preparar para ir a la luna y en un mes, no, espérame, yo creo que la luna y yo soy extranjera, pero tú tienes la vocación, pero no, no estás loco. Así de radical lo veía yo. Y yo decía, para servir no hay que ser político. La madre Teresa de Calcuta decía, una vida que no es vivida para servir a los demás es una vida desperdiciada. Todos estamos llamados a servir. Sí, pero es que, a ver Eduardo, en política no hay sellas vacías y desde ahí se toman decisiones muy importantes que afectan el destino de un país y no para siempre por mucho tiempo. Y México tiene un potencial tremendo y están ahí los mismos de siempre, los mismos de siempre, haciendo las mismas promesas de siempre y los mismos resultados de siempre. O sea, que hunden al país cada día más y más y más y más. Necesitamos un outsider con gente nueva para un nuevo México. No, pues no me convencen y yo por miedo y porque, pues, no es lo mío. No es lo mío. Bueno, pero si lo tuyo es servir, simplemente cambias de plataforma. Pues no y no y no. Hasta que hace cuatro meses, cinco, fue en noviembre del año pasado. Por primera vez empecé, a ver, vamos a evaluar esto bien. Vamos a entrar en un proceso de discernimiento. Vamos a ver de dónde vienen estas intenciones porque puede haber una buena intención y puede ser un distractor de lo que yo estoy haciendo ahorita. y más ahorita con el éxito de la película, las invitaciones que me están haciendo en Los Ángeles para formar un fondo de inversión con el cual siempre soñé para hacer diez películas por año, etcétera, con un contrato de distribución ya establecido. Luché por 20 años para esto. ¿Qué necesidad tengo de rechazar todo eso y meterme en la boca del lobo? Al menos que sea un llamado. Entonces, he estado rezando, he estado meditando, lo he estado evaluando. No soy político, soy un outsider que ama a México y que ve que México no anda bien y que ve que la mayoría absoluta de los mexicanos, donde yo me incluyo en esa mayoría absoluta, quieren un cambio de abordaje, quieren opciones diferentes, alejadas a esta especie de monarquía política donde se reparten el pastel como mejor les plazca cada seis años entre ellos y sus amigos del poder con una insultante impunidad. Cuando tú ves esas cosas, obviamente, te empiezas... A calentar otra vez. ¿no? Sí. Y de pronto, sobre todo cuando... Hace poco me preguntaron, ¿pero qué experiencia política tienes tú, Eduardo? Mire, le diré que experiencia para robar no tengo. ni la quiero tener. Pero sí tengo experiencia y capacidad para integrar a mentes brillantes, darles una visión, darles una visión con ética, con valores y dejarlos trabajar. Y eso es lo que hice con Sound of Freedom. Yo en Sound of Freedom no hice todo. Yo agarré al mejor director, Alejandro Monteverde, que es un genio, de los mejores directores mexicanos en mi opinión. Agarré a un buen guionista, Alejandro Monteverde, agarré a un buen director de casting, agarré a unos buenos productores, agarré a un buen elenco, les di una visión y los dejé trabajar. ¿Y cuál fue el resultado? Sound of Freedom, un movimiento que está viajando por todo el mundo y que está salvando vidas, que para mí es lo más importante, salvar vidas. Entonces, es una edición que tengo que tomar muy pronto porque... Es una edición que tengo que tomar muy pronto y tú vas a ser de las primeras, ustedes van a ser de las primeras en saber. Pero ya llegó el llamado. El llamado está ahí, obviamente. El llamado a servir siempre ha estado. Pero el llamado a servir desde esta plataforma ya llegó. Ya llegó. Ahora tenemos que evaluar muchas cosas. Las reglas del INE. O sea, sería independiente. Sí, claro, yo no creo en los partidos políticos. No hay oposición. Los siete partidos para mí los metes en la licuadora y exactamente... ¿Cómo sería tu programa de gobierno? Me preocupa. Eso será más adelante. Solo para heterosexuales, Eduardo, si vas a ser presidente tienes que pensar en eso. Mucho gay. Mira, en esta... Muchos gay tenemos cine para votar. Oye, ya sabía que... Es que si quieres ser presidente. Yo dije, programa de gobierno me preocupa. Cuando tú vas al mundial... Queremos un estado laico. Cuando vas al mundial... Libre. Y gana México... No es bueno. ¿Qué bandera levantamos? Lo de México. En esa bandera caben todos. Todos. No tenemos que tener doscientas mil banderas. ¿Con todos los derechos? Todos los derechos de todos los mexicanos porque todos somos iguales en dignidad. Por eso. Pero bueno, ese programa del cual me dices cuál va a ser... Primero déjame tomar la decisión ver si el INE... Ya la tomaste. Sí, pero no depende de mí. Yo puedo tomar una decisión depende, bueno, a ver cuál es la realidad del INE, qué papeles tenemos que meter, que necesitas un chorro de firmas, pero con el movimiento ya las tienes. Después de que tengas un millón de firmas, después de... O sea, son muchos, muchos pasos, ¿no? Sí, pero con el movimiento ya lo tienes. No, no es tan fácil. Pero no vayas a imponer... No, 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 no es tan fácil. O sea, todos tenemos derechos a vivir en libertad. Claro, claro, claro. Ya no me va a dejar con vos en orden. ¿Por qué fue el pleito la vez pasada? Yo ni me acuerdo. No se aguanta, no se aguanta, no se aguanta. Es que te lo juro, yo solo tengo de la persona. De lo que nos une, vamos a quedarnos ahí por ahora. Sí, está bien. Más adelante, más adelante. No me acuerdo porque han sacado videos. Salimos en Pan y Circo con Diego Luna, por cierto. No, ahora te creo. Te lo juro. Pero ¿qué pasó? Un gran extracto. Porque empezamos a hablar, pues, de la libertad de la mujer a decidir sobre su cuerpo y ahí nos enfrascamos. Pero yo te dije, yo pienso lo que pienso y tú piensas lo que tú piensas. O sea, no te voy a tratar de cambiar a ti. Ya sacaron sus opiniones. No, lo que pasa es que íbamos a hacer una entrevista contigo sobre la película de Inesperado. Ajá, ajá, ajá. Entonces, aquí con mi querida hermanita empezamos a hablar, supuestamente, y ahora una entrevista, pero se volvió ya en un debate. Pero estuvo bueno, fue con mucho respeto. Mira, ha dado para cuatro años, Eduardo. ¡Sí! 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 Nos dimos un abrazo después de la entrevista y todo, o sea, todo muy bien. Pero a ver, es imposible, repito, coincidir con toda la gente. No, no se puede, no se puede. El chiste es respetar a todos. Pero es el tema que traemos en el tema de los niños. Estamos unidos en esto. Sí, claro. Ah, claro. Salvar a los niños. Sound of Freedom. Se estrena en el 31, Sonido de Libertad. Ok. Se estrena el 31 de agosto en más de mil salas en todo México. Yo quiero invitarlos a que vean esta película. Es muy importante. Hay muchos padres de familia que les da miedo verla. No tengan miedo. Miedo sería que el día de mañana te roben a tu niño. Eso es un miedo. Sí, hay que verlo. Confórmate porque entre más información mayor prevención. Esto está pasando. Hay que estar informado. Y protocolos. Eso sí, ¿no? En hoteles, por ejemplo. En aviones. Eso es lo más allá de cualquier otra cosa. Nadie hace eso. Es clave. Protocolos. Ya, por ejemplo, las aeromozas ya están viendo. De hecho, hace poquito, creo que fue una aeromoza de Aeroméxico, no recuerdo, pero vio a un tipo que estaba con un niño y le dijo al piloto, oye, este tipo lleva aquí ya siete viajes con diferentes niños. Llamaron a la policía y llegaron. Efectivamente, la aeromoza con heroína. Híjole. Arrestaron a ese traficante. En los hoteles también. Tú cuando vas a los hoteles, Grupo Posadas te hacía un trabajo increíble. Los amo. Grupo Posadas es lo más. Son los únicos que tienen ese protocolo. Claro. Los choferes de Uber también ya están entrenados. Hay una organización. Javier, muy bien. Una organización también que entrena personas hasta en los aeropuertos viendo, observando. Porque si de pronto tú ves a diez niños con un uniforme de fútbol, ¿qué asumes? Aps, un equipo de fútbol. Y los mayores pues es el maestro de educación física, etcétera. Hay protocolos para ver si sacan maletas o no sacan maletas porque pueden estar disfrazados y amenazados. Claro. Y pueden estar traficados. Entonces, hay muchos protocolos que hay que... tipos de esos en el aeropuerto. O de Boy Scouts también. De Boy Scouts. Son Boy Scouts. Sí, sí. Y pueden ser traficados. Sí, sí, uno. ¿Cómo ayudamos? Porque también de eso se trata. Hay varias organizaciones aquí en México que están luchando contra la trata. Lo más importante, por ejemplo, es tener el número contra la trata que te lo voy a pasar y va a haber otro en dos semanas van a sacar un teléfono nuevo. Te voy a pasar el que ya existe para que lo compartan aquí. Si ven algo sospechoso, su vecino, su vecina, lo que sea, llamen a este número de manera anónima para que tampoco nadie se ponga en riesgo. Pero una llamada como esa puede salvar vidas. Hay mujeres en México maravillosas que han hecho un gran trabajo. Y que han arriesgado su vida antes de que esto estuviera caliente. Ahorita ya hay un movimiento enorme. Pero antes nadie hablaba de eso y ya había... Bueno, Cacho. Cacho se metió hasta la cocina en momentos donde nadie hablaba de eso. Muy valiente y como ella, muchas más. Y muchos más han escrito libros. Sí, sí, sí. Bueno, entonces hoy es la premiere, se estrena 31. 31 de agosto. O sea, el jueves. Ya, el jueves. El jueves. Todos al cine ver Sound of Freedom, por favor. Más de mil salas. Espero que toque su corazón. Y mi esperanza como cineasta es que cuando termine la película se vayan queriendo convertirse en embajadores de la libertad y se hagan esta pregunta que fue la pregunta que yo me hice y que Alejandro Monteverde se hizo hace ocho años. Cuando te llegue información como esta, ¿qué puedo hacer? Pregúntate. ¿Qué puedes hacer? Porque cada uno de nosotros tenemos talentos diferentes. Algo vas a hacer. Algo vas a hacer. Y si todos hacemos algo y si le metemos, repito, la presión mediática y social al gobierno, yo espero que hagan algo porque hasta ahora no han hecho absolutamente nada. Mucha suerte. Bueno, ha sido un éxito y seguramente aquí y en toda América Latina va a ser muy exitoso porque sí es un problema que está ahí latente. Yo los quiero invitar a todos a que vean la película. Yo sí la quiero. No hagan caso de lo que yo dije. No va a estar en ninguna plataforma. No le hagan caso a nadie. Sí, están ahorita negociando otra vez. Netflix estaba ahí coqueteando y otra vez se cayó la negociación. ¿Quién sabe qué está pasando ahí? Yo no me estoy metiendo mucho en todo eso porque mi mente está en viajar por todo el mundo, firmar convenios con presidentes, con gobernadores, con líderes políticos de todo el mundo metiéndoles la luz al problema. En Perú, mira lo que pasó, increíble. Llegamos y firmamos el convenio con el alcalde de Lima y con todo el Congreso de Perú. El día que firmamos en el Congreso este acuerdo, en la noche llegaron 40 agentes de la FBI y desmantelaron una red de traficantes en Lima que estaban filmando niños de 6 años teniendo sexo y esos videos los mandaban a Estados Unidos. Entonces, en el momento de la firma se salvaron varios niños y se desmanteló esa red de traficantes. Imagínate en México esta entrevista y la película y todo lo que está pasando les va a tumbar el negocio a muchos aquí en México. Ojalá. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Ahora sí que ora por nos. Los quiero. Ora por nos. Los respeto y les agradezco este espacio. Igual, 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 Eduardo. Muchas gracias. Oigan, hoy encontraste para reír y divertir.